Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Turi Rojas, soy diseñadora de modas profesional y en este canal puedes aprender a hacer tu propia ropa. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video, compartirlo, dejarme un lindo comentario y sobre todo no saltar los anuncios. Bueno, paso a contarte lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer este lindo pantalón que traigo puesto. Es un pantalón muy cómodo y versátil. Siempre que me lo coloco ustedes me preguntan, Yuri, ¿tienes tutorial de este pantalón? Y bueno, pues la verdad es que no tenía porque cuando hice este pantalón me pasó algo muy curioso, muy chistoso. Bueno, tiene una historia bastante peculiar, pero hoy no se las voy a contar para no hacer más largo el video. Entonces, bueno, ya hoy lo tenemos y sin más preámbulos vamos a ver todo el tutorial. Para hacer este lindo pantalón vamos a trabajar con los moldes básicos que ya tenemos en el canal y los vamos a trazar en un papel importante, marcar los puntos de rodilla, línea de tiro, de cadera. Bueno, este pantalón es muy fácil de hacer. Vamos a hacer simplemente unas ampliaciones y relativamente es muy rápido el patronaje. ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? Que la cintura quede más amplia que la cadera. Recuerden que va a ser encauchado, entonces por ende necesitamos que suba primero por la cadera y pues al llegar a la cintura ya el caucho hace que él quede más ajustadito, ¿no? Entonces que nos horne como queremos. Listo, vamos a empezar a ampliar el tiro. Recuerden que cuando alargamos el tiro, el pantalón nos queda holgadito. En esta ocasión esa amplitud va a ser centímetro y medio hacia afuera y luego centímetro y medio hacia abajo. Vamos a corregir la línea del tiro porque como bajamos pues hay que hacerla nuevamente. Entonces, utilizando una de estas dos reglas, la que mejor se nos acomode para darle forma y continuar la línea hasta encontrarla con la línea original del molde, ¿sí? Entonces traemos desde el 1.5 hasta encontrar esta curva con la línea de cadera. Acá se las voy a mostrar más a detalle para que ustedes vean cómo debe ser. Fíjense que esa curva queda muy sutil. Voy a dejarles el plano de la cámara así para que puedan apreciar un poco más lo que voy a hacer. Básicamente estoy ampliando la cintura, la cadera y la rodilla, ¿sí? Entonces, bueno, para que el pantalón no me llegue tan arriba cuando yo le adicione la pretina, entonces le voy a descontar 2 centímetros. Si ustedes quieren descontarle el tamaño de la pretina que le van a colocar, pues se lo descuentan. En mi caso, pues me gusta que me suba un poquito más arriba del ombligo. Entonces, bueno, quito 2 centímetros en la parte interna y en la parte del costado. Trazo una línea y que esa línea quede afuera del molde bastante, ¿sí? Para poder ahí dar la amplitud. En la línea de la cintura hacia el costado vamos a sacar 5 centímetros. Es decir, nuestro pantalón va a quedar 5 centímetros más grande en la cintura. Tenemos 2 partes de delantero y 2 partes de posterior que van a tener esa amplitud. Es decir, vamos a tener 20 centímetros más de amplitud para lograr que el pantalón pase muy bien por la cadera. En la línea de la cadera vamos a sacar únicamente 4 centímetros. Podemos sacarle menos o podemos sacar los mismos 5. Todo depende del ancho que ustedes quieran que les quede el pantalón. Entonces, listo, 4 ahí en la cadera y en la rodilla vamos a salir 5 centímetros a lado y lado. Fíjense que en la parte interna de la línea del tiro no vamos a darle ningún aumento. Los aumentos se van a dar todo en la parte del costado y en la parte del tiro hacia abajo, en la entrepierna, sí vamos a aumentar. En este caso vamos a darle 5 centímetros. En la parte de la bota vamos a correr los mismos 5 centímetros. Bueno, y básicamente esto viene quedando así. Vamos a diseñar la boca del bolsillo y vamos a darle el largo al bolsillo. Este bolsillo lo vamos a sacar en una sola pieza, incluyendo lo que le vamos a quitar de la boca del bolsillo al pantalón. Bueno, yo acá ya tengo mi molde terminado con centímetro de costura adicionado y listo. Entonces, les voy a explicar cómo van a ser las medidas del bolsillo para que ustedes saquen ese bolsillo. Entonces, como ya tengo el margen de costura, voy a descontar ese margen y desde la línea original del pantalón hacia adentro voy a correr 7 centímetros. Allí hago una marquita y para darle la boca al bolsillo voy a correr 17 centímetros por la línea del costado. Hago otra marquita y trazo la curva para hacer la boca del bolsillo. En esta ocasión quiero que esa boca del bolsillo sea curvita, bien bonita. Normalmente las hacemos rectas, entonces vamos a variar, listo. Buscamos una reglita que se nos acomode y hacemos esa curva. Para que se hagan una idea, miren, así les debe quedar el bolsillo. Entonces, bueno, continuamos. De la boca del bolsillo hacia abajo vamos a dar el largo del bolsillo y vamos a marcar 12 centímetros. Recuerden que estas medidas son pues unas ideas que yo les doy, ustedes pueden darlas más grandes, listo. Para darle la profundidad al bolsillo, entonces vamos a correr 7 centímetros después de los 7 que ya habíamos corrido antes. Y luego entonces escuadramos con la línea de cintura y trazamos el largo que pase de más abajo de la cadera para que más o menos quede paralelo a los 12 centímetros que dimos por el costado. Y para cerrar el bolsillo como tal, entonces escuadramos con la línea del largo y nos vamos hacia el costado para encontrarnos con los 12 centímetros que habíamos trazado del largo. Bueno, dicho esto, entonces para poder sacar mi bolsillo del pantalón voy a prolongar la línea de la boca del bolsillo y del largo del bolsillo hacia el margen de costura. Es decir, que yo lo voy a calcar ya incluyendo los márgenes de costura que tengo dados en el costado y en la parte de la cintura, listo. Entonces, yo voy a tomar un papel y lo coloco sobre el molde. Fíjense que el bolsillo me sale a doblez para darle la parte que forra el bolsillo. Entonces, antes de calcarlo, debo darle margen de costura a la boca del bolsillo. Ahora sí, entonces es como que yo tengo acá mi papel y empiezo a calcar mi bolsillo que tenga la misma forma del costado, que me coincida ya en el largo y ahí donde me va coincidiendo en el largo yo voy a doblar el papel, ¿sí? Y lo voy a voltear para calcar la otra parte del pantalón sin haber retirado la boca del bolsillo, ¿sí? Para poder sacar el bolsillo en una sola pieza y obviamente lo voy a sacar en la tela del pantalón, ¿listo? Porque aunque el bolsillo va a quedar por dentro, pues no tiene sentido que yo me ponga a sacarlo en una tela de forro y luego que le ponga la piecita que le quite de la boca del bolsillo y que le haga vista y que le haga un poco de cosas. Básicamente lo hago de esta manera como lo están viendo ahí y listo. A mí me gusta conservar la parte de esta que les estoy señalando acá. Yo debo cortársela al pantalón, ¿sí? Para cortar mi pantalón con la boca del bolsillo. Acá se las voy a dejar rayadita para que ustedes me entiendan cuál es esa piecita que debo quitarle al pantalón. Pero a mí me gusta dejar esta piecita ahí porque si yo quiero trabajar nuevamente este molde porque me gustó la horma, porque me gustó cómo queda y quiero hacerme otro pantalón pero con otro diseño de bolsillos, entonces pues no tengo que preocuparme por completarle el costado, ¿sí? Básicamente lo que yo hago es calcar esta piecita en un papel y corto mi pantalón normal sin quitarle ese pedacito al molde y cuando ya tengo cortado el pantalón cojo esa piecita de papel que ya tenía y se la pongo a la tela y le quito la boca del bolsillo. Bueno, entonces les pongo el ejemplo. Entonces digamos que ya yo tengo acá cortado mi pantalón y que esta es la tela. Entonces tomo esta piecita y la ubico sobre la tela ya cortada del pantalón y la retiro del pantalón. Le saco ese bocado al pantalón y ya me queda listo para poder ensamblarlo. Bueno, reitero acá esto. Entonces recuerden que yo dejo el molde de esta manera porque me gusta conservarlo, ¿sí? Pero si ustedes desean cortarlo, pues sencillamente lo cortan y no pasa nada, ¿listo? Esto es más cuestión de práctica para de pronto agilizar cuando yo quiera de pronto volver a utilizar este molde, ¿bien? Bueno, espero que con esto no se me vayan a enredar. Básicamente deben prestar mucha atención a cómo hago cada cosa y listo. Acá está entonces el molde de la espalda y el molde de la espalda, pues no se los expliqué porque básicamente es hacer lo mismo que en el delantero, entonces no tendría sentido alargar más el video. Miren que di las mismas amplitudes en rodilla, en cadera, desconté los 2 centímetros de la cintura y en la bota le di el mismo ancho, ¿sí? Le aumente los mismos 5 centímetros. El largo pues ya depende de su gusto y aquí tengo la pretina. ¿Cómo hago para sacar la pretina? Entonces yo tomo el molde de la espalda, en este caso, y lo mido sin el margen de costura. Luego sumo el delantero y esa medida la multiplico por 2 o doblo el metro a la mitad, ¿sí? Doblo el metro y me sale la medida total del pantalón, ¿sí? Que en este caso son 106 centímetros, entonces yo voy a cortar una pretina bien sea de 106 centímetros más margen de costura o voy a cortar una pretina un poquito más ancha, que para este caso yo la corté de 120 porque este pedacito que tengo acá de la pretina sale a doblez de tela, ¿sí? Entonces corté mi pretina de 120 centímetros y el alto de la pretina le di 12 centímetros. ¿Por qué le doy 12 centímetros? Porque voy a colocar un elástico de 6 centímetros. Y a estas medidas de la pretina pues ya acá tengo incluido mi margen de costura, ¿listo? Ustedes pueden cortarla del mismo tamaño del pantalón o del tamaño que les estoy dando acá que básicamente es un poquito más de aumento pero pues relativamente no es mucho, ¿listo? Y entonces pues esta sería mi pretina. Tengo mi molde de pretina que lo voy a sacar al ancho de la tela, el pantalón que como ya ustedes saben al pantalón se le hace la línea de quiebre y esta línea de quiebre la pueden hallar, pasarla directamente del molde básico o doblando el pantalón como ya lo han visto en otros videos por la parte de la bota lo doblan a la mitad y aplanan para que le salga la línea central. Vamos a iniciar el ensamble. Entonces tengo acá mis dos piezas del delantero y fíjense que la boca del bolsillo es la que es más curvita y más cortica, ¿sí? Si, valga la aclaración para que de pronto no vayan a pegar el bolsillo por la línea del tiro. Bueno, entonces tomo una de las piezas del bolsillo y encaro con una del delantero, ¿sí? Retiro las otras dos y las reservo. Acá tengo dos piezas que me quedaron derecho con derecho y voy a coser la boca del bolsillo únicamente. Bueno, empezamos a coser, entonces recuerden hacer retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y esta costura es a un centímetro. Volteamos el pantalón y vamos a direccionar la costura de unión hacia el bolsillo. Entonces, bueno, lo pongo acá al derecho y a este lado tengo el pantalón y a este otro el bolsillo. Tomo la costura de unión y la direcciono hacia el bolsillo para hacer un pise al orillito de esa costura. ¿Listo? Ya esto pues lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pero pues toca hacerlo nuevamente para que el video nos quede completico. Y si hay alguien nuevo por acá, pues no se pierda. ¿Listo? Empezamos a coser y recuerden que se hace lo más cerca posible a la unión. Únicamente vamos a direccionar la costura de unión hacia el bolsillo. Y recuerden que como el pantalón lleva bolsillo en los dos lados, pues este mismo proceso lo repetimos en el otro lado. Tengo mi bolsillo debajo del pantalón y entonces voy a doblar a los 7 centímetros que fue lo que le di de profundidad, que ahí pues es importante que marquen un piquetico y voy a fijar con un alfiler para que no se me mueva el bolsillo. Lo que se devuelve hacia el lado izquierdo, o sea hacia afuera del pantalón, es la parte que le hace falta al pantalón para que quede completo el costado. Entonces ya teniéndolo así, ya tengo marcado mi bolsillo desde dónde hasta dónde va a llegar la boca del bolsillo y la acomodo en el costado. Ahora debo cerrar en la parte de abajo el bolsillo, el largo del bolsillo lo debo cerrar como tal. Ubico muy bien acá, preferiblemente esto lo planchan para que después sí puedan cerrar el largo del bolsillo. Bueno, y para cerrar entonces el largo del bolsillo voy a voltear el pantalón y teniéndolo por el revés voy a tomar la tela del bolsillo como tal, lo despego, si lo abro, digámoslo así, y voy a hacer una costura francesa. Entonces la costura francesa se hace teniendo los derechos hacia afuera. Ahora, tengo ya mi tela del bolsillo con los derechos hacia afuera, voy a cerrar ahí con una costura recta al ancho del pie, desde un extremo al otro, hago retroceso para iniciar, hago retroceso para finalizar, volteo el bolsillo y voy a coser nuevamente ahora un poquito más del ancho del pie para que me quede guardada esa costura que acabo de hacer. dentro de esta nueva costura que estoy haciendo. Bueno, de esta manera pues no tenemos costuras que se vean con acabado de overlock en el bolsillo, queda un bolsillo bastante bonito y básicamente pues se ve como de mejor calidad. Acomodo muy bien nuevamente el bolsillo, que me quede bien el lateral y que me coincida la boca del bolsillo para que no se arrugue, no quede embolsadita, estiro muy bien y acomodo todo. Vuelvo y coloco el alfiler que tenía ahí y coloco uno más abajito donde termina el bolsillo para poder fijar el lateral del bolsillo y la parte superior del bolsillo al delantero. Repito este mismo proceso con el otro delantero, todo lo que he hecho hasta acá lo hago en el otro delantero. Acá como una recomendación, antes de fijar el bolsillo en la parte superior y en la parte del costado, planchen muy bien la boca del bolsillo y el bolsillo como tal para que les quede bien formadito el bolsillo. Hay cosas en las que yo les digo que podemos obviar el uso de la plancha, pero en este caso es preferible irlo haciendo para darle buenos acabados a la prenda. Listo, entonces esto ya quedaría listo. Bueno, a este punto de la costura ya tenemos hecho lo más complejo de este tutorial que era hacer el bolsillo. Entonces acá lo que sigue básicamente es colocar un delantero debajo, el otro delantero encima, con los derechos hacia adentro y coser por la parte central, ¿sí? Para llegar al tiro. Cosemos esto a un centímetro y luego le damos acabado en la overlock. Si ustedes quieren, todo este proceso de aquí en adelante lo pueden hacer directamente en la overlock si tienen puntaja de seguridad, ¿sí? Para que no utilicen la plana y después la overlock. ¿Listo? Luego entonces van a coser el posterior, lo mismo por la parte central del tiro, teniendo derecho con derecho, cosen y luego le dan acabado en la overlock. Voy a mostrarles acá rapidito cómo sería esa costura, como por si hay alguien nuevo por acá, pero pues básicamente es empezar a un centímetro, hacer retroceso, coser con mucho cuidadito llevando la misma forma del pantalón y que me quede todo a un centímetro, retroceso al finalizar y luego le damos acabado en la overlock. Después de darle acabado en la overlock, entonces tienen ya la pieza abierta y si ustedes quieren reforzar un poco la costura, pueden direccionar el acabado hacia donde les quede indicando la overlock y pasar una costurita por todo el orillito de esa unión de costura y de esa manera pues refuerzan un poco más la costura. Sin embargo, como esto es un pantalón amplio, pues no hay como tanto peligro de que se des cosa, pero pues no está de más tomar precauciones. Bueno, acá tengo mi delantero y ya también le di acabado a la unión que acabé de hacer, donde uní los dos delanteros, ya le di acabado en la overlock y voy a colocarlo con el derecho hacia arriba para sobreponerle el posterior con el derecho hacia abajo y que los dos derechos me queden enfrentados para poder coser la entrepierna. Entonces, en la parte del tiro yo voy a ubicar el pantalón de manera que me coincida la costura, que quede bien alineadito ahí y voy a cerrar la entrepierna del pantalón. Me ayudo acá con un alfilercito y cierro primero del tiro hacia un lado y luego del tiro hacia el otro lado. Si ustedes desean, pueden acomodar las telas y ayudarse de alfileres para que no se muevan. Esta tela tiende de pronto a resbalarse un poco, aunque es bastante manejable, es fácil de coser. Digamos que es de esas telas con las que un principiante podría trabajar, entonces pues no hay como tanto cuidado. Sin embargo, no está de más ayudarnos con alfilercitos para que nos case perfecto la tela. Entonces vamos colocando alfileres, nos fijamos que en la bota coincida perfectamente y colocamos uno que otro alfiler. Hacemos lo mismo en el otro lado y después sí hacemos la costura. Esta costura, si la vamos a hacer directamente en la plana, la podemos reforzar desde el tiro más o menos hasta la rodilla. Y una vez realizada la costura de la entrepierna, le damos a acabado en la overlock y vamos ahora a cerrar los costados. Entonces tengo acá el pantalón del posterior debajo, el delantero encima y lo voy a ubicar que me coincidan los costados. Hago lo mismo, si deseo coloco uno que otro alfilercito y me fijo que me case perfecto tanto en la cintura como en la bota para poder hacer esta costura. Después de hecha esta costura, pues que debo cerrar los dos costados, entonces paso la overlock dejando el delantero por encima. También cuando hacen el acabado de la entrepierna, dejan el delantero por encima en la overlock para que la costura se direccione hacia la espalda. Listo, hacen estas dos costuras del lateral y ya queda cerrado el pantalón. Acá les muestro rapidito cómo sería la costura del costado, simplemente a un centímetro. Hacemos retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y aprovecho mientras hago esta costura para decirles cuál sería el paso siguiente. Luego de esto, entonces, pues bueno, vamos a colocar la pretina y vamos a hacer el dobladillo del pantalón, ¿sí? Para el dobladillo del pantalón, que tampoco se los voy a grabar, ustedes ya, pues esto es muy fácil de hacer y en otros vídeos está bastante repetido, entonces doblamos un centímetro hacia adentro y luego el ancho que le hayamos dado en el molde para el dobladillo como tal. Yo creo que el mío lo dejé como de cuatro centímetros terminado, entonces para cuando yo hice el molde debí haberle dado cinco centímetros en la bota adicionales al largo que yo lo deseaba para que esto fuese mi dobladillo o el bajo de mi pantalón. Listo, aquí ya terminé de cerrar el costado y ahora voy a darle acabado en la overlock porque pues ya tengo cerrados los dos lados. Ahora vamos a colocar la pretina, entonces yo tengo acá un elástico, como les decía en el patronaje, de seis centímetros y de largo lo corté de sesenta y cuatro centímetros. Yo tengo una cintura de setenta y dos centímetros y le desconté al elástico como tal diez centímetros porque necesito un centímetro de costura a lado y lado, entonces me quedaría de sesenta y dos. Normalmente a los elásticos se les puede descontar el diez, el quince, hasta el veinte por ciento, todo depende del nivel de elasticidad del elástico. Este estira poco, más bien es un elástico fuertecito, entonces por eso solo le quité diez centímetros, que básicamente vienen siendo casi un quince por ciento. Entonces, coloco los dos extremos del elástico, monto un extremo sobre el otro, más o menos un centímetro y voy a coser allí para fijar estas dos puntas y cerrar el elástico. Entonces hago buen retroceso, coso hasta el final y vuelvo y hago retroceso, me devuelvo, me devuelvo, vuelvo y hago retroceso, de manera que esta costura me quede muy segura para que el elástico no se me vaya a soltar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcar las mitades y voy a utilizar este marcadorcito que se va borrando con el tacto y es especial para costura. Entonces doblo el elástico, dejo la costura a un lado y lo doblo a la mitad. Luego uno o junto estas dos marquitas con la unión del elástico, donde acabo de hacer la costura y marco las cuartas partes. Lo marco tanto en la parte superior como en la parte inferior del elástico para que cuando vaya a fijar la tela pues sean mis guías. Listo, hago esto acá y ya queda listo mi elástico. Ahora tomo la pretina y la voy a coser para cerrarla porque pues también está una tira recta y la debo cerrar. Entonces la ubico derecho con derecho y hago una costura a un centímetro. El mismo proceso que acabo de realizar con el elástico lo voy a hacer ahora con la pretina. Entonces ubico las mitades, marco con el marcador y luego ubico cuartas partes y también lo marco con el marcador. Bueno, ahora vamos a colocar el elástico. Entonces fíjense que tengo la pretina por el revés y voy a ubicar que la costura de la pretina me quede a un lado y la costura del elástico me quede al otro. Es decir, que con estas costuras marco los costados. Y hago que me coincidan las marquitas del elástico con las marquitas de la tela. Vuelvo y le repito. El elástico lo estoy colocando por el revés de la tela. Termino de acomodar la pretina con el elástico haciendo que me coincidan los puntos que marqué en la tela y los puntos que marqué en el elástico. Bueno, ahora para empezar a coser entonces vamos a ampliar la puntada más o menos a 4 para que no se nos vaya a reventar cuando estemos cosiendo si la tenemos muy pequeñita. Entonces dejamos que la tela siempre quede por arriba y fíjense que queda el derecho por arriba. Entonces voy a empezar a coser y para empezar bajo la aguja y empiezo a alar el elástico y la tela. ¿Sí? Para que halo el elástico y la tela entonces se acomoda sobre el elástico. Como tengo puntos de referencia donde coloque alfileres pues entonces es más fácil. Siempre voy a apoyar mi mano sobre el elástico y voy a hacer como un poco de presión. Además voy a ir llevando esa tela ¿Sí? a medida que voy cosiendo y cada vez que voy cosiendo pues me acuerdo de que debo estirar bien el elástico para que de esta manera la tela se reparta de forma uniforme en la cantidad de elástico que tengo. Coso todo muy bien alineando la tela al elástico y termino de fijarla hasta cuando ya pues me encuentre con la costura que inicié. retiramos los alfileres y ahora vamos a fijar la parte de la tela que está suelta para terminar de rodear todo el elástico. Entonces volteamos y vamos a ubicar las marquitas que hicimos con el marcador para que coincidan con las marquitas del elástico. ¿Listo? Entonces buscamos la marca en la tela y la marca en el elástico. Colocamos nuevamente un alfiler y vamos a repetir el proceso como lo hicimos anteriormente. De esta manera nos queda forrado el elástico o nos queda metido el elástico dentro de la tela. Empezamos a coser y hacemos básicamente lo mismo. Ejercer un poco de presión sobre la tela acomodar la tela que quede rasco en el elástico y alar siempre el elástico. Esto lo hacemos hasta terminar de fijar la tela al elástico y que ya nos quede forradita toda nuestra pretina. Fíjense que así nos queda bien repartido el fruncido y queda muy bonito. Bueno, hay varias formas de colocar el elástico y esta es la que a mí más me gusta. Otra opción sería que ustedes coloquen la pretina y dejen un huequito como para formar un canal y por allí pasen el elástico. Pero a mí no me gusta esta porque el elástico queda libre y cuando uno se coloca la prenda el elástico se voltea y se enrolla por dentro. Entonces, me parece que esta es la opción más bonita y pues que es realmente fácil. Es de cuidado. Ahora vamos a colocarle la pretina al pantalón. El pantalón ya tiene digamos que las marcas que necesitamos, las cuartas partes y las mitades que serían el costado y la unión del delantero y la unión de la espalda. Entonces, tomamos la pretina y como dejamos las costuras para que nos quedaran en los costados entonces, ubicamos una costura de la pretina y la ubicamos con la costura del pantalón. Fíjense cómo estoy colocando la pretina y cómo está el pantalón que tiene quedó la pretina por dentro del pantalón. Algo que me coincidan estas marcas, coloco un alfiler, coincido el punto de la mitad de la pretina con el delantero y el otro punto con la espalda. Luego entonces voy a coser a un centímetro la pretina. Bueno, ya lo tengo fijadito entonces ahora retiro todos los alfileres, le doy la vuelta, lo reviso qué tal quedó, cómo se ve, si me gusta, no me gusta. Bueno, realmente pues quiero ver cómo se ve, cómo queda de lindo y fíjense que queda muy, muy bonito realmente. Entonces, bueno, ahora ya lo que sigue es darle acabado a la pretina. Para darle el acabado coloco la pretina que me quede así por encima. De esta manera el acabado se direcciona hacia abajo y después si ustedes quieren pasan una costurita después de la costura de unión de la pretina, es decir, sobre el acabado de la overlock y ya les queda listo. Para darle el dobladillo en el largo entonces van a doblar un centímetro y van a voltear el largo que le hayan dejado. Hacen esa costura y ya nos quedó listo nuestro pantalón. Así quedó este lindo pantalón. Espero que lo hagan y me cuenten cómo les pareció. Si deseas hacer un donativo económico para mejorar el canal en la descripción del video está el link. Chao.